Bienvenidos chicos a otra horneita Azucar Chico en Andrés Vera. Bueno, como bien sabéis, sabéis que estoy trabajando y tengo poco tiempo para pescar ahora. Y este fin de semana pues hemos librado y tengo el sábado hoy y domingo mañana para descansar. Digo, pues el sábado me lo voy a pegar, me voy a pegar un lancecito. Que ya hace más de un mes que no venía por la cocha, ya te digo. Me hemos venido hoy aquí para esta embocadura del río Barbate y vamos a probar a ver si hay alguna doradilla por aquí. Vamos, vamos a buscar la dorada y los depredadores. Porque ahora os voy a mostrar la carne que traigo, que es tanto para dorada como para depredadores. Pues nada, os muestro el pesquerito, desearme suerte. Muchas gracias por el apoyo a todo el mundo que me estáis dando, mucho calor. Estoy muy contento. Y vamos a hallar la tarde de pesca. A ver si se queda un pescadito por aquí. Venga, os voy a mostrar las cañitas, los montajes y los cebitos que traemos, ¿vale? Venga, un saludo por ahí. Bueno chicos, pues ahí tenemos a Barbate. Ahí tenemos la playa de Barbate, mira, está repleta de gente. Está la playa que no vea hoy. Está a tope. Qué bonita es Barbate, me encanta, vamos. Vamos a apreciar aquí, postamos la misma embocadura. Aprecio, ahí está el río. Y estamos en la misma desembocadura. No estamos en la punta a punta, pero vamos. Hemos puesto aquí porque hay gente en la punta. Ya te digo. Bueno, pues las cañitas. Me he traído las dos helios. Esta es la voladora. Con el XCB, hilo del 40. Clomo de bala, 120. Por si llena poquita corriente. Gameta muy larga. Un buen anzuelo. Ahora la vamos a mostrar la carnada que la vamos a meter. Esta, a la voladora. Y la hermana. Ahí la tenéis. Igualita. Clomo de bala, 120. Gameta muy larga. y un anzuelito 1 barra 0 creo que espermastre 0,30 bueno vamos por aquí y ya muestro los cebitos y vamos a empezar mira hoy había cebo de calidad tenemos aquí una cajita de cangrejo chiquitito como a mi me gusta hemos recogido pedazotita palangre que ya hacía tiempo que no pescaba por una me he comprado una cajita de cordel que me han dicho que es muy buena para adorar traigo soco para los depredadores pero esto va a hacer más a la calle a la tarde, a ver como va surgiendo y traigo también caballitas, a ver si por la tarde quiere entrar por aquí un robalete o soba que dice que también están entrando bueno pues nada chicos vamos a empezar y vamos a efectuar el primer lanche bueno chicos la primera caña le vamos a meter le vamos a meter media caballa le vamos a cortar con la cielita le vamos a quitar la colita también ahí está le vamos a cortar por la mitad a ver que es lo que va pasando ponemos la agujita para atravesarla en este caso quiero que se quede el anzuelo lo que es la parte gordo metemos por la lazadita y siempre le guardamos lo que es el anzuelo así pues quedaría así ahora le vamos a liar un poco de licra y yo creo que ya es suficiente a ver que es lo que va pasando bueno chicos pues esta es la de la primera caña bueno cebito por la segunda caña mira chicos que pasada madre mía mira 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 cortez aquí en la tienda digo me han dicho que era muy bueno tenía mucho yodo y digo lo voy a comprar venga la vamos a poner vamos a empezar a cortarle por la cola vamos a meter una tira y a ver que tal ya 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 chavales picadón picadón a la caballa, no he podido cenar, he estado adelgando con ella pero al final me ha cortado, la ha visto acertar y todo y era una chavilla de 3 kilitos por menos, ya te digo, estaba ahora mismo hablando con ustedes y la picada, el carrete corriendo y al final ha cortado, claro, ha cortado, ya me ha puesto nervioso, ya estoy nervioso Andrés, venga, bueno chicos, pues para que no me vuelva a pasar, porque ya te digo, es una pena ya que te pica, por lo menos sacarlo, que yo no las quiero, por lo menos sacarla, le hemos metido un encerado, muy bien se aprecia aquí, verás tú como ahora cuando pique, por lo menos yo creo que cortar no cortará, ya si cortar esto es porque está de la mano de Dios que se vaya, le hemos metido un poco más de una cuarta, vamos a prepararlo, para los depredadores, ahí está, ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, bueno, pues ya está preparado, ¿ves? sin quedaria. bueno, pues ya está preparado, ¿ves? sin quedaria. Bueno chicos, vamos a encarnar y vamos a hacer la droga Bueno chicos, ahí están las cañas en modo pesca Esa que está ahí la tengo ya con una caballa Ya le he puesto un ceradito Y ahora vais a ver montaje cuando la saque Porque había una poquita de corriente y le he tenido que poner plomo de grapa Y un antienredo, en fin Y aquella La tengo ya con un yubarrero Con un trozo de yubarrero A ver qué es lo que pasa A ver si se quiere para hacer una doradita por aquí Este es un buen pesquero para la dorada también Y si puedo mostrar hoy una buena picada Como la que he tenido antes Que no ve así más vaciado hilo y todo El carrete Lástima que no me lo esperaba porque ha sido todo de repente Ahora mismo la tenemos ahí Parece que no se menea con la grapa A ver si se quiere pasear por aquí un robalete guapo Al fondo tenemos los acantilados de Barbate Y el espigón que se aprecia allí El sitio es muy bonito Tenemos Barbate, sus playas Muy bonito Pues nada chicos Por aquí vamos a estar hoy Aquí vamos a charlar a un nadita Que está la mar de fresquito Está aquí la mar de vina A ver si os puedo mostrar Os puedo mostrar una capturita por aquí Y a ver si la podemos grabar también A ver aquí a la tarde queda todavía un buen rato Yo estoy disfrutando a tope Llevaba ya te digo Treinta y tantos días Y sin salir No he podido subir vídeos Por el trabajo Pero vamos Ya me queda poco Y cuando ya termine del top Pues ya volveré otra vez a subir vídeos De la parte mía de aquella del estrecho Que me gusta más Y en fin Ya lo iremos viendo con el paso del tiempo Ahí está Ahí está La corriente Está cabeceando un poco Pero vamos Bueno chicos Por aquí vamos a estar La corriente ah 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 nada, sonreado bueno chicos, aquí seguimos todavía para la presente nada, la pica que tuvimos antes de las anchovas y son las 4 y media y no la picamos nada vamos, estamos usando un día muy bueno vamos a ver, montaíto montaíto que lo he tenido que poner plomo de grapa como veis aquí plomo de grapa, 0.30 abajo 0.30, quita vueltas porque hay corriente y arriba la línea madre es un 45 y enganchar al plomo partiría por la línea menos de hecho con buen sistema para situación de corriente como este siempre, si se engancha y el quita vueltas siempre te va a ayudar siempre a la que tenga menos enredo vamos a proceder a encarnar y nos vamos a meter, mira, un par de predadores robalos, sovas, corvinas y nos vamos a meter esta buena carta hay unos pocos de chaval aquí en la punta y... y que va y todavía tampoco dice que yo no he pescado digo, no he pescado, no he entrado nada, vamos dicen que están ahí con cangrejos, masacando los chavales, pero... he pescado por la zona de hecho, a veces entra un buen robalito ahora a la calle de la tarde pues... estamos buenas y se puede sacar de la punta El suelo es razon suelo eh, el bicho que se clava ahi A ver si quiere pasar ahora A ver si puedo mostrar un pescaito por aqui Ah que maravilla Este nadie seco, que maravilla Que tiene la muerte Este es lo que tiene que llegar al bicho y meterle el zahetazo Pues venga por aqui vamos a estar Me ha habido la picada, no te digo, esto ya vale nada Pero estoy disfrutando del dia Venga un saludito por ahi Y a ver si puedo mostrar un pescaito por aqui Y bueno, venga chavales Un saludo La Cámara de Cámara Bueno, voy a mostrar el lugar, el sitio está muy bien, tiene la playita. Lo que tenemos más fondo es Sahara, de los atunes. Veamos la desembocadura. La verdad que el sitio está muy bien, está muy entretenido. Está cerquita también. El sitio del coche, me gusta mucho venir por aquí por la zona esta. Nada, y aquí vamos a hacer la tardecita. A ver qué pasa. Aquí vamos a hacer la tardecita. Como podéis ver, vamos, actividad cero. Ya hay caña, pero el único pescado ha sido el mío, que ha sido llegar y topar, pero irse. Comenzaron la calle de la tarde. Es que le doblan esta de las patas de shock. Es que le doblan. Barbate, huele muy bonito. Muy buena gente que hay en Barbate. Me encanta. Bueno, pues venga, por aquí vamos a seguir. Bueno chicos, pues hasta la presente nada. No habíamos picado, no habíamos nada. Vamos a probar con todo desde luego. Acabo de vaciar una tita de palangre. Ya vamos a poner, la vamos a cortar tiras. La vamos a poner al contrario. Vamos a ponerla, que la tita aquí va muy bien. Vamos a ver. Bien, por aquí esta. Es skill. La ganan?... vamos marcada. Pasamos la... la... la telita... del helito del medio. Vamos a ob訂-lo. Esta carne es muy buena, muy buena palabra Vamos a cortar una tirita Esta es la tija, vamos a intentar deslilarla al contrario Esta es la maldia Vamos a ir a la otra Vamos a ir a la otra y 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 mostrando todas mis jornadas que son las que hago todas las que subo son las que hago no hay más o nada lo dicho nos vemos en el próximo videito un saludito muy grande por ahí